¿Cuándo vino la primera vez? ¿Cuándo vino la primera vez? ¿Sus manos cómo las traía usted? No las podía mover. ¿No las podía mover? ¿La podía cerrar? ¿Ciérralas ahora? Esta casi no, pero esta sí, ya está. Ya está, pero esta venía como esa también. Sí, venía mal. Que no las podía mover. Y esta ya la puede cerrar, ¿verdad? Ya, ya. Esa mano se le está mejorando bastante. Sí, ya este dedo está más. Ya está derecho, ¿verdad? Derecho, sí. Y esperamos que todos se les pongan derecho. Nunca hemos tenido un paciente así, pero sí hemos visto que a mucha gente se le enderezan las manos. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia que ha notado usted en cuatro meses, señora? Pues los dolores ya no son tan fuertes como antes. Ya no podía caminar del dolor y muy fuerte. ¿Y las manos podía abrir puertas y cosas de esas? No. ¿No? ¿Y ahorita ya sí un poco? Ahorita un poquito más. ¿Sí? Sí. ¿Y para escribir no tenía problemas tampoco? Sí, ya no podía escribir. ¿Pero y ahora? Ahorita ya más. Ya está escribiendo, ¿verdad? Entonces, le dijeron que no había curación para su artritis. No. Porque no conocían el Hospital México, ¿verdad? Sí. Nosotros aquí les decimos, usted viene bastante mal, yo creo que va a necesitar sus dos años de tratamiento. Pero cuando el paciente viene un poco mal, no le decimos que nosotros necesitamos más de cuatro meses para curar al paciente. Porque cuatro meses son los mínimos. Pero después vemos cuánto tiempo más va a necesitar. Pero usted con su deformidad, probablemente su año y medio o dos años va a necesitar para volver a quedar más o menos bien. Ah. ¿Vean? No sabemos qué tanto le vamos a mejorar. No. ¿Verdad? Pero sí usted va en un periodo de curación de su problema. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues qué bueno que viene de Texas. ¿Cuántas veces ha venido? Tres con esto. Tres. ¿Y le conviene venir? Pues sí. Pues sí va. Sí. ¿Y los médicos de allá no le curaban nada? No, pues allá no, nada más. ¿Qué le daban? ¿Puro venemos? En el Metro Texate. Puro venemos. Se le caía el pelo. Sí. Bueno, señora, buen viaje para Houston, Texas. Sí. Y aquí le esperamos en dos meses más o tres meses más, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, que tenga buen viaje y que siga mejorando. Gracias. Gracias. Gracias.